Hola, quería decirles que hoy fue un gran día para mí, porque pude levantarme, pude pararme, pude escuchar, pude respirar, pude hablar y puedo seguir hablando y dirigirme a ustedes. Puedo ver y no tengo por qué ver todas las dificultades, no tengo por qué sentir que mañana o pasado me va a ir mal porque no he podido asociar un problema hoy. Tranquilo, descansa en Jesús, descansa en Dios, a eso estamos llamados. El ser humano no fue creado para perseguir riquezas, fue creado para que las riquezas los persigan a él. Nosotros somos fiel creación de Dios. En estos momentos de incertidumbre, el mundo creo se está comenzando a recuperar, esta ciudad se está comenzando a recuperar y quieren enviar un mensaje de aliento a todos los que creen en Dios, a todos los que quizás hemos perdido un poco la fe. No duden, por favor, sigan convencidos que hay un plan divino para nosotros y que todo obra para bien. Ahora, si todo el mal que creemos que ha caído en nuestras vidas y no sabemos cómo salir de ellos, haz el bien. ¿Y sabes cómo puedes hacer el bien? Orando por tu prójimo, ora por tu familia, sacrifícate, ya haz lo mejor, mi Señor. Te lo digo y te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gracias!